¿Qué es el MICA? El MICA es la abreviación de Mercado e Industria del Cine y el Audiovisual. Se va a hacer por primera ocasión, lo estamos haciendo en colaboración con los Premios Fénix, con el Centro de Cultura Digital y también en algún evento específico en el periódico El País. Vamos, digamos, en dos vertientes. Una tiene que ver con capacitación y profesionalización y otra estrictamente con Mercado e Industria. Hablando de la primera, por ejemplo, vamos a tener en colaboración con El País dos días de encuentros con guionistas y los que llaman showrunners de series, en este caso españoles, que vienen con la colaboración del país. Lo modera un crítico, Gregorio Belinchón, del país España también. Y nosotros tenemos aquí dos mexicanos, que uno es Gerardo Naranjo, que dirigió capítulos del Puente, The Bridge, capítulos de Narcos. Conversarás con productores o distribuidores, agentes de ventas que pueden guiarte en el camino o interesarse en el proyecto. El reto es que la tecnología, por una parte, corre a pasos agigantados y se desarrolla exponencialmente. Y es en ese sentido, por ejemplo, que traemos a una mujer, Liz Rosenthal, que creó unos encuentros en Londres desde hace unos 13 años. Se llama Power to the Pixel. Y que fue de las primeras gentes que empezaron a reflexionar seriamente sobre la relación entre el audiovisual y el digital. Entren al micrositio y los esperamos aquí en el Centro de Cultura Digital, que es la sede principal.